Papo, ven pa' acá, que se muerde, se ajusta ahora mismo, mi tico, ya. Sí, ya, pa' tu casa, pa'. Dale. Planet Record, Rami Record, dímelo, Ferrande. El dry, ese dry, eh, eh, oh. Y yo no quiero que me eches, si tu mentalidad no es sana. Si yo todo me lo busco solo, solo. Yo hablo que me alana, como el correo, donde en Dios habla morreo, que a mí también se me disparereo, pero un bombón, era un caramelo, pero hace dos días se espeso. Y yo no quiero que me eches, porque tu mentalidad no es sana. Lo mío me lo busco solo, solo. Yo hablo que me alana, que tu mismo no sea. Todas las historias son igual. Ya hablo muerto, sola. Tienen un camino estrecho. No va a caerle en eso. Ella te lo hace por amor, no. Ella te lo hace por terpeso. Yo soy de mi hijo de una pila de patada. Esa es mi actitud. Que te encanta hacerte la enviada. Y conmigo se te baila luz. Me doy una pila de patada. Esa es la actitud. Zorra. Te encanta hacerte la enviada. Conmigo se te baila luz. Y se te fue a tu escala. Que tú me quieres más tibia, mami, estás en un error. Tú me quieres hacer ganar y termino perdedor. Tú te lo haces con matar, tú no lo haces por amor. Ay, ella no se pide y me llama a cualquier hora. En mi zona le dicen la apretadora. Ay, no me voy contigo ni aunque tú vivas solo. Camínalo. Que si tú estás solo es porque todo el mundo me ignora. Camínalo. Que tú no dejas en la homo en mis zapatos. Sigue comprando en cheño de barato. Y que le tengo desde esta niña de hace rato. Que el perro no come en el mismo plato de gato. Ay, súbala. Mira, mira, estás muy salto. Busca un huequito que aquí no hay. Hay tato, tato. Papá de los cachorres, pero tú lo borras. Oh, yes, el drag. Cha, 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 chamaco, no te hagas pita, oh. Pita, oh. Quiero otra pinta que tengo otro flow. Oye, que hilo, 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 hilo. Y yo no quiero que me eche, porque tu mentalidad no es sana. Lo mío me lo usco solo, yo me lo usco solo, yo lo que me alana. Los verde, verde. Y bobo, 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 bobo. La onda de Cali, tú es 23, oye. Suela, suela. Mi molisa es 28, oye. Bri, bra, cruce, gallo. Muele, muela. Muele, muela. Te encanta hacer tele-enviar. Muele, muela. Conmigo se te va y la luz. No te sube. Tu sabes, tu vio de una pila de pata, ah, ah. Esa es mi actitud, oh. Te encanta hacer tele-enviar, ah. Ven conmigo se te va y la luz. Con el ron. DJ con Ernesto Loza. Calienta la dimba, yo en RCA. Desde a mí no me hace falta na. Ferranti, dale que está más pa' que a. Sigue manéjalo, oh, oh, oh. Sigue manéjalo, oh, oh, oh. Sigue manéjalo, oh, 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 oh. Mira, 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 ah. Soy portador de la verdad, así que tómate el trago al extraí. ¡Montade! Ya tú sabes lo que hay, esto no fue de fly. Ya rula y es dry. Suéltalo. 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 Gracias.